...esta comparación forzada de personas en nuestro país, en diversas regiones de nuestro país. No en Guanajuato, porque era un fenómeno que hasta hace poco no lo teníamos en Guanajuato, pero sin duda, pues esto te ha equipado para revisar estos temas, Fabricio. Y Luis Alberto Ramos, el presidente del Observatorio Ciudadano de León, que ahora además está participando activamente, Luis Alberto, en la organización de estos foros por la paz en el capítulo Guanajuato, convocados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y tendientes al tema de la pacificación del país, donde esto va a ser un tema. Hoy se llevó a cabo uno de ellos y López Obrador debió enfrentar ahí fuertes reclamos de familiares de desaparecidos. Bueno, la cuestión es que Guanajuato por primera vez en mucho tiempo se encara con un tema que quizás se ha mantenido por lo aislado que pudieran ser los casos, porque no nos acostumbramos a que este tipo de cosas forman parte de un nuevo fenómeno que tenemos que abordar y pareciera que lo queremos atender con formas tradicionales. La desaparición de personas que, digo, recuerdo cuando el gobernador Márquez, por ejemplo, dijo aquí no hay desaparecidos, se van con el novio y se van de inmigrantes. Y no lo tomo mal, no me, no me, digo, creo que mucha gente pudiera estar pensando así, que esto no es un problema. Pero a la vuelta de lo que hemos conocido en otras entidades del país, tenemos ya también a Raimundo Sandoval, también académico y activista en materia de derechos humanos en la línea telefónica. Muchas gracias, Raimundo, por estar aquí acompañándonos en esta mesa. ¿Qué tal, Raimundo? Un saludo a todos. Estábamos apenas introduciendo el tema. Bueno, nos enfrentamos a la situación de que ya tenemos una nómina importante de personas desaparecidas en Guanajuato bajo el esquema de desaparición forzada. No sabemos si actúan fuerzas de crimen organizado o fuerzas policiales, como ha sido el caso en otras entidades. Y aparece también esta situación en mayo de este año. Nos topamos con la información oficial surgida en un boletín de la Procuraduría de Justicia de la existencia primero de una fosa en Villagrán, Guanajuato, donde a fuerza de estar jalando el hilo de la información en temas extraoficiales, en declaraciones de elementos policíacos, se llegó a saber que había hasta 22 cuerpos. Hoy, producto de la misma técnica, porque no tenemos acceso a información confiable, estamos hablando de hasta 37 cuerpos de personas encontradas en estas fosas, algunos de ellos corroborados ya su identidad, por lo menos dos personas de Salamanca, dos más de Celaya, un policía, esta era policía inactivo de Celaya también, mientras de otros casos no sabemos nada. Entonces, yo quisiera situar un poco esta situación así, para empezar a hablar del tema. No sé quién quiera tomar la palabra. Raimundo, no sé si tú quieras empezar a abordar este tema, o nos dejes acá. Ustedes díganme. Bueno, Fabricio, entonces. Bueno, me toca. Bueno, lo que he visto aquí en Guanajuato respecto del resto del país, notando un lenguaje oficial de negación. Y con los mismos argumentos que escuchábamos en la época de Calderón a nivel, digamos, federal, hace 10 años, ¿no? Por un lado, criminalización, negación, es decir, atribuirles ciertas cualidades a víctimas sobre las cuales no se ha investigado. Entonces, presumir que andaban en algo, por ejemplo, en el tema de los homicidios pasa mucho eso. Presumir que solo son gente que se fue y entonces serían simples, extraviados o no localizados, ¿no? Porque se fueron con el novio o emigraron. Pero es una manera muy simplista de ver un problema que afecta a todo el país, pero en Guanajuato, entre los primeros 10 estados. Y ahí por ahí ha estado, es decir, hubo años en que llegó a superar los mil casos de desaparición forzada o por particulares, pero de desaparición de carpetas abiertas, superó los mil, todavía en 2011, 2012. Luego hubo como una especie de limpieza de expedientes, como que en pocos meses bajó muchísimo, curiosamente, según registros nacionales oficiales, ¿no? El RNP, entonces, ahora llegamos otra vez, para hablar de números, aunque estamos hablando de vidas de personas y de familias, a superar los 620 casos en el último cierre, pero no sabemos de abril para acá qué ha pasado en esos movimientos que hacen con los expedientes, etc. Y entonces estamos ahora en una especie de agujero negro, digamos yo, entre la negación todavía del fenómeno y escasos medios de atención a la problemática. Por ejemplo, no hay una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en sí hay una, si no me equivoco, federal, que cubre un territorio muy grande, 3 o 4 estados. Incumpliendo un acuerdo, un acuerdo que los estados deberían seguir con la federación, ¿no? Sí, y lo mismo la ley de desaparición, que a nivel estatal, yo supongo, hasta ahora está casi desconocida y tampoco aplicada, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte de instrumentos legales y de números, se está dando un fenómeno delictivo, del cual conocemos todavía poco por aquí, pero podemos inferir de entidades cercanas como el Estado de México, Jalisco, Michoacán, San Luis, etc., hasta Veracruz, por ahí, que no podemos siempre y solo, porque también es una retórica oficial, una narrativa del gobierno, atribuirle todo al crimen organizado y que están luchando entre ellos. También es otra de las falacias que ya en el resto del país están en parte desmontadas o superadas. Pero aquí, ¿no? Y entonces eso como que descarta la participación de policías, militares. Recordemos que hubo una oleada muy fuerte de militarización en 2017 y 2018. Llegamos casi a 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, policías militares, etc. Aquí, que antes eran mucho menos, hay creo que entre dos o tres cuarteles militares, ¿no? Es decir, son regiones militares aquí y eso ha aumentado mucho, la presencia de efectivos. Y en general, en la historia, en el resto del país, en la historia de esos años trágicos, de llamada guerra a narcotráfico, más bien de militarización, donde ha habido un gran flujo, un incremento de presencia militar activa, ha aumentado la violencia, incluyendo en esta violaciones graves a derechos humanos, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, sobre todo, o bien los mismos asesinatos. Gracias. Luis Alberto, no sé si quieres abonar. Sí, cómo no. Digo, fíjate qué triste que el lugar que el gobierno, sobre todo el federal en este caso, pudiera hacer una información más completa, la saca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otra vez a través de boletines en micrográficos, o sea, que tiene que irse a toda la información publicada en medios. El reporte de Senado. Así es. Y en razón de ello, bueno, pues ya de alguna forma ya esto informa un dato, cuando menos general, en la República. Sin embargo, Guanajuato, como se ve, no lo mencionan, a pesar de que... Ojalá no nos mencionaran, porque no hay casos, pero resulta que sí hay casos. No, claro que sí hay casos, ¿no? Y todos esos casos, en este foro que se está preparando y que viene para el día 5 de octubre, pues hay situaciones que se presentarán y estarán probablemente algunas personas de ese tipo. Y esto entonces no va a bonar en nada a un gobierno eficiente, eficaz, que debería de ser, de acuerdo con las normas internacionales y con las propias de México, de ser puntuales en dar seguridad y justicia a todo el desaparecido, a sus familias y a las personas cercanas a ellos. Y tal parece que se va de esta circunstancia a nivel local, o sea, a nivel del Estado, diciendo que la carpeta, pues, se están ahí, están ahí al pendiente y que de alguna forma todos los medios lo conocen. O sea, que entonces no puedo tener una información oficial, sino otra vez hemerográficamente. Bueno, aquí hay una, absolutamente una posverdad, ¿no? Unas fake news. El gobernador Márquez dice, ya lo he visto en medios, ustedes lo han publicado. Bueno, lo que se ha publicado en medios no es porque lo hayan informado ellos. Han sido fuentes extraoficiales. El único boletín que se refirió a las fosas, el de mayo, principios de mayo, fue desmentido por el propio procurador Carlos Samarripa, pocos días después, diciéndonos que no habíamos sabido leerlo, que estábamos malinterpretando. Hoy tenemos que tanto el gobernador Márquez como Gustavo Rodríguez Funquera remiten a la información que tiene la procuraduría. El procurador Samarripa es el que tiene todo, él sabe todo, pero el procurador Samarripa simple y simple no da la cara. Es más, está ni siquiera apareciendo en eventos públicos y no parece querer informar. Ayer se nos dijo de un boletín de prensa que nunca fue emitido y nunca llegó. Entrevistamos esta semana a la maestra Volga de Piña, quien es integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y nos confirma que Guanajuato tenía que haber reportado la existencia de estas fosas con estos cadáveres. A este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hay una obligación. Tú no sabes si en esas fosas hay personas solo de Guanajuato o que están siendo buscadas en otras entidades. Esto definitivamente no ha ocurrido. Bueno, Raimundo, no sé si tú ahora sí quieras ya ilustrarnos sobre el tema también. Sí, gracias. Bueno, decir que hace apenas unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo público un monitoreo hemerográfico de los años 2017-2018 y decía que había encontrado también en datos hemerográficos 163 fosas clandestinas con más de 500 cuerpos tan solo en los últimos años. Eso se suma a las más de mil fosas entre 2007 y 2016 que a nivel nacional darían un número espeluznante de más de mil fosas en todo el país. Y eso implica también en un informe que se presentó el año pasado por la Universidad Euroamericana Santa Fe y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos que el dato de las fosas en Guanajuato no es nuevo. Yo quisiera señalar, si me permiten, al menos cuatro fosas clandestinas entre 2009 y 2012 donde se encontraron al menos 14 cuerpos inhumados en Guanajuato. A Paseo al Alto y Moroleón en 2009, Uriangato en 2011 y Villagrán en 2012. Yo he señalado varias veces que no es solamente la inhumación como sucedía en la guerra sucia, sino esta pedagogía del terror donde se busca no solamente dar un mensaje de que se puede hacer y que hay impunidad, sino que al identificar y al encontrar estas fosas lo que se está mandando es un mensaje de terror a la sociedad y se está buscando también generar también miedo respecto a la situación de violencia que se está viviendo actualmente y particularmente en Guanajuato. Es decir que desde 2009 el asunto de las fosas es un tema que hemos identificado y que ahora podríamos decir está ya totalmente presente en la discusión sobre la violencia. Aunque sí se marcaría una diferencia con lo que está pasando en Villagrán, ¿no, Raimundo? Yo recuerdo que estas fosas a las que tú alides, bueno, conforme se encontraron, fueron hechas públicas. Las investigaciones estaban a la luz y los medios de comunicación de alguna manera tenían información con respecto a ellas, lo que no ocurre acá. y luego el volumen de una sola fosa de Villagrán aparentemente tendría el doble de cuerpos que las cinco o seis que tú mencionas encontradas en los años anteriores, ¿no? Sí, totalmente. Si hay una mecánica diferente, yo coincido con lo que planteaba la maestra Volga en el sentido de que hay una omisión porque no se ha establecido no solamente el sistema estatal, no se ha incorporado un dato importante de la ley, es el establecimiento de la información y hay dos omisiones en términos del gobierno del Estado, el Banco Nacional de Datos Forenses que hayan aportado elementos de los cuerpos que ya hayan encontrado a este banco nacional y también la ley establece el Registro Nacional de Fosas, es decir, el gobierno del Estado tendría que haber comunicado no solamente al sistema a nivel nacional, sino tendría que haber dado cuenta de estas fosas para que se incluyeran en el Registro Nacional. Cosa que evidentemente no ha ocurrido. Hoy el gobernador nos decía en el grupo de coordinación se da a conocer todo esto y nosotros hablamos con participantes en ese grupo de coordinación, tajantemente nos dijeron no hemos recibido ninguna información sobre esto. No sé, Fabrizio, retomando lo de Raimundo, pues sí, la nueva ley es clara al respecto y ocultar datos, incluso el número de cuerpo que sería el primerísimo dato que se tendría que difundir, pero eso impide las fases siguientes, es decir, ya la identificación, por ejemplo, impide estar preguntando si ya se hizo el ADN, el estudio y con quién se va a acotejar, con qué familiares, con qué personas de la región o de fuera de la región, etc. Bueno, el Estado de Guanajuato, el Estado en general, tiene responsabilidad de hacer eso, por ejemplo. Entonces, ahí ni siquiera sabemos si se confirma o no la información oficial, menos si es que ya se procedió con lo de ADN, que sería el otro tema que habría que darle ahí seguimiento, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, el mismo Estado debería convocar a quienes creen tener un familiar desaparecido, etc., para que se realicen sus pruebas de ADN, normalmente eso lo hacen las procuradurías, pues, donde está, desde mayo, aunque hubieran sido solo cuatro, ¿no? Pero, o diez o pocos, ¿no? Pero desde mayo, pues, no se sabe tampoco de ese proceso, normalmente es de manera expedita, se supone, no tarda muchísimo, ¿no? Hacer realizar las pruebas, tener el perfil de quien está ahí, ya con eso, cotejarlo, porque también en México hay 22 mil y más cuerpos en semejos, sin identificar. Entonces, es una triangulación compleja que me parece que ojalá se realice o se haya realizado, pero no aparece ese dato. Ahí sí es cuando el Estado, bueno, no pudo evitar, y a lo mejor es hasta cómplice a veces al no poder evitar o al omitir la acción de que pase eso, desaparición e inhumación de cuerpos. Por otro lado, bueno, después entonces por lo menos puede actuar de manera expedita, que tampoco informar y finalmente identificar. Todo ese ciclo forense está interrumpido en diferentes partes si no se cumple. Entonces, ¿dolo o negligencia o ineptitud de nuestra Procuraduría de Justicia? ¿Qué observa? Yo creo que son los tres. Digo, ¿dolo? Porque de alguna manera el no informarle, sobre todo a gente que ya ha estado pendiente con ellos y tener que darles largas es un dolo. ¿No mandar la información a estos bancos de datos nacionales? Bueno, por supuesto. Porque así como se está haciendo la aportación de datos al Sistema Nacional de Seguridad, debería de ser un tema que también debería de informarse con el fin de evitar todos los problemas. Los problemas que se vienen, el problema del Estado de Puebla y el Estado de Guanajuato son los fundamentales sobre todo en el problema de lo que es el robo de combustible. Entonces, ¿cuántas cosas de ahí no se derivan? No sabemos. ¿Cuántas cosas pueden ser por una cosa o la otra? Pues hasta ahí les sirve para poder identificar. Porque una gente dice, oye, mi hijo es de, ha pasado el alto y se me fue. Que puedes imaginarte que en un momento dado probablemente es una de esas personas que esté ahí en ese sentido. Entonces, creo que el no pensar en las personas o en los seres humanos que ya han partido o que los han hecho partir es una negligencia también. ¿Yo? Una última consideración también como enseñanza de otros estados como Guerrero, Jalisco, Michoacán, etcétera, ¿no? Para tratar de entender el fenómeno, a veces no basta hablar del huachicol o de presuntos narcos que están conquistando o perdiendo plazas. Que ese fenómeno existe, pero no es el único. Por ejemplo, Irapuato y Zelaya son dos zonas militares, ahí están los cuarteles. Digo, ¿cómo es posible que justo en las zonas de núcleo de la presencia militar también se pueda dar allá al ladito de la fosa? Bueno, lo mismo pasa en Iguala. En Villagrán hay una zona militar. Hay una zona militar, justamente en Villagrán. Y más bien, y también el otro lado, entonces, huachicol, zona militar, hay todo ese conjunto de factores que es más complejo de lo que pensamos que es un tráfico de drogas y matan a gente, ¿no? O entre ellos, por el otro lado están los recursos. O sea, los militares aquí, más que proteger a la gente, me parece que protegen el corredor industrial que es el patrimonio internacional, realmente, el enclave internacional que va de Querétaro a Guadalajara, pero que pues tiene aquí su centro neurálgico. Entonces, pues los militares, como creó Peña Nieto la Gendarmería, que es policía federal, pero digamos, al inicio del sexenio, pues también la presencia militar, normalmente está a lo largo de ese corredor, puede generar, desencadenar, romper equilibrios y generar violencia también, si no es que es directa. Porque también hubo casos de que una jueza pidió abrir un cuartel militar en Pénjamo, ¿no? O una instalación, por ejemplo. Es decir, no digo que todos los casos... Para buscar a un desaparecido. Sí, sí, exacto, para buscar a un desaparecido. Es una sentencia histórica, no creo que se haya cumplido, pero digamos, la idea es que es más complicado que es simplemente una lucha de un cártel que invade el otro y lucha con el otro. Son grupos paramilitares también, que el llamado cártel de Santa Rosa, de los huachicoleros, prácticamente es un grupo paramilitar. Puedes llamarlo cártel si te gusta más, pero realmente estamos hablando de un grupo armado con disciplina militar que incluye, de repente, ahí no lo puedo decir, pero en general en el resto del país incluye a exfuncionarios públicos, ya sea policías militares, estatales, etcétera, o por lo menos armas de uso del ejército. Entonces, pues, y que tienen una disciplina, van en grupo, tienen cierto control de eso y eso se hace no contra el Estado, sino con el mismo Estado, porque no habría ese tipo de crimen sin colusión. Y la no investigación que vemos abona mucho esa tesis. A ver, Raimundo, Fabricio, Luis Alberto, yo quisiera plantearles otro tema. En otras entidades del país han sido las movilizaciones de familiares de las víctimas, de ciudadanos, las que han roto los muros de silencio y de opacidad en torno al tema, incluso las que han ido a buscar y a escarbar. Y en Guanajuato vemos que la falta de esta organización le facilita mucho la opacidad al gobierno. Bueno, San Maripas simple y sencillamente no informa y no informa y no informa y no hay mecanismo que lo haga informar. El gobernador no le pide, no le obliga a que informe y vamos a llegar al fin de este gobierno con esta incógnita, ¿no? Fabricio. Ahora, Raimundo. Ah, perdón, Raimundo. Sí, gracias. Sí, yo diría que además de esta ambición que ya se ha hecho a Fabricio una primera respuesta inmediata para la búsqueda de las personas desaparecidas y la falta de información proporcionada, sí me parece que es necesario señalar que hay un retraso en la aplicación de la ley general, que eso corresponde también al Congreso, pero que hay una omisión y eso me parece muy clara directamente del Ejecutivo que es la aplicación de un protocolo. Si bien las víctimas a nivel nacional han tenido un logro también a nivel legislativo con la ley general, sí es importante decir que incluso ellos se han colocado como un actor clave y han favorecido la creación de protocolos. Yo señalaría en particular el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas donde se incluyen ellas como actores clave del proceso y como decía Fabrizio, necesitan estar informadas de cuáles son las diligencias que está haciendo el gobierno y particularmente aportar incluso elementos y estar activos ante esa dinámica. Sí, efectivamente creo que en Guanajuato falta mucho en términos de organización de las propias víctimas, pero hay que reconocer que hace falta un elemento fundamental que es el de la protección. Las víctimas tienen miedo y no hay condiciones por parte del gobierno del estado para que ellas puedan participar, declarar, tener información sin el miedo y eso me parece que es algo que hay que entender como parte también de la dinámica del gobierno del estado. Bueno, y les diría un poco para ir cerrando el tema, ¿qué esperar de los foros, del foro estatal de pacificación que se llevará a cabo aquí en octubre convocado por el gobierno federal? Ya Guanajuato sufrió esta situación de que, bueno, fue invisibilizado en ese recuento nacional enero gráfico de la CNDH, no sabemos por qué caso, porque ya había habido publicaciones al respecto, o sea, el problema parece doblemente grave si ni siquiera lo podemos ubicar y ni siquiera lo podemos debatir ampliamente en el esquema de discutir el respeto a los derechos humanos en la entidad, ¿no? y esto facilita más la impunidad. ¿Qué esperar del foro? No sé, Luis Alberto, tú estás en la organización, ustedes desde un poco más, desde el foro, desde la Academia Raimundo y Fabricio, ¿cómo están viendo esta oportunidad? Gracias. Bueno, creo que es un buen ejercicio, sobre todo, que permite cuando menos dos cosas. la primera, conocer de las personas la verdadera situación de lo que sienten y viven en su día a día con un problema de este tipo, en el caso de los desaparecidos. En el caso general, es también igual eso que han estado viviendo con faltas, con humillaciones en ocasiones o simplemente con el despego totalmente de un estado y de un gobierno municipal que me refiero a todo el estado de Guanajuato, que simplemente evaden la responsabilidad y una responsabilidad que de alguna manera debe deprederse, debe verse y debe atacarse. También igual hay necesidades muy especiales, sobre todo por los problemas de la pobreza que existen, que no necesariamente son producto de esto, pero que sí de alguna forma impulsan a que la gente haga determinadas cosas. Y por qué no pensar que también igual hay jóvenes que son los que de alguna manera captan, que los obligan en cierta manera a cometer ciertos actos y son producto de esto que estamos viviendo. Entonces, el Fuego de la Paz debe ser ese ejercicio que el estado debe verlo, el estado de Guanajuato con un buen sentido. Con un buen sentido porque de alguna manera le va a abrir los ojos también de las cosas que tienen cerrados de que no quieren abrirlos y también igual una situación y lo mismo también igual un reflejo a nivel nacional de lo que está pasando. No sé cómo lo van, pero acotando nada más, me parece que puede haber un riesgo de politización si el gobierno estatal cree que le vienen a sacar trapos sucios al sol porque no hay una aceptación o se mantiene esta actitud de negación y si desde el gobierno federal se viene con otra actitud que incluso puede ser simplemente abierta de conocer lo que está pasando y las víctimas aparecen. No veo un choque de discursos, ¿no? Bueno, yo creo que, perdón, yo creo que de alguna manera no debe de verse en ese sentido. Yo creo que cuando tú y yo nos estamos a discutir o a ver un problema que se tiene es ponernos en orden nuestras ideas, nuestros principios y nuestra manera de actuar y tratar de hacer el mejor papel de un lado o de otro, ¿no? Nosotros como organizaciones ciudadanas, pues lo único que estamos tratando de igual es son por los ciudadanos porque lo único que queremos es que el ciudadano tenga una representatividad. Es más, ni siquiera hubiéramos de existir si un gobierno estuviera trabajando ordenadamente. ¿Por qué? Porque todo sería orden, transparencia, cero impunidad, un estado de derecho, un estado de trabajo, un estado de oportunidades para todo, un estado incluyente, pero que no es así y la sociedad se da cuenta, pues tienen que ir reformando grupos para tratar no de atacar al gobierno, sino de ayudar al gobierno que hagan un mejor papel. Sí. Ojo que no hablo de un gobierno al que se ataca, sino que se siente atacado. Es que es diferente la percepción, ¿no? Cuando dicen que la percepción no es la real, bueno, pues esto no es más que la percepción de que el ciudadano siente. Claro. Es que puede ser parecido a la situación cuando hubo movimiento por la paz con justicia y dignidad durante el último año de Calderón, año y medio. También ahí había una ambivalencia para con las víctimas y ahí era el primer boom del movimiento, ¿no? También de las víctimas en general. Y entonces también se veía con recelo y se llamaban grupos a modo también para hablar de parte del gobierno como para apoyar casi casi la estrategia de lucha narcotráfica o las personas afectadas. A veces si no hay espacio institucional o no hay espacio propiamente o hay miedo en una entidad son ellos mismos que acuden a otra o al nivel federal para tener voz o con medios o de otras maneras. Entonces lo veo todavía como una oportunidad. No me parece que tenga un tinte propiamente político. Estamos hablando de una realidad prácticamente estructural de todo el país que se ha que viene de muy lejos pero que se ha exacerbado o empeorado mucho ahora en estos diez años y aquí en estos dos tres años últimos sobre todo pero no estamos exentos. Entonces el hecho de que no haya tantos colectivos de familiares y tanta organización aquí mismo en esta región es sintomático de que no hubo canales no se abrieron de que hay más miedo de que el fenómeno es nuevo y no se ha podido encarar de la mejor manera y de miles de otros factores históricos que impiden la organización y que es grave porque al final es también una protesta sí pero es una riqueza como decía Luis Alberto que puedan expresar y a lo mejor ojalá incidir en algún tipo de opinión y política pública no hay que tampoco atribuir la gran expectativa de que con un foro resuelve los problemas pero es un primer pasito que me parece que aquí en el estado es un ejercicio que tampoco se ha hecho en otros estados con el movimiento por la paz se habían hecho foros así incluso más grandes y etcétera aquí ni esos de los movimientos sociales ha habido ni oficiales de gobierno ni de gobiernos electos en turno entonces es una cosa novedosa que puede ser un granito yo no le veo tampoco tantas expectativas tampoco pero creo que es bueno Raimundo y no sé cómo veas el tema si quieres comentar el asunto del ingrediente que significa la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato cuya intención parece más bien de desmovilizar y de desmotivar que de potenciar o de empoderar a las víctimas y que tiene mucho que ver con lo que está pasando también yo entiendo este foro como un espacio de diálogo y el diálogo requiere ciertas condiciones de reconocimiento de la gravedad del problema y un soporte por parte de las instituciones lo cual no sucede ahora en Guanajuato ni por parte de las instituciones del Ejecutivo ni por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos me parece que tendría que ser mucho más proactiva tendría que estar garantizando la posibilidad de que las personas puedan acceder a la protección para que puedan también participar en estos procesos y tener un mecanismo eficiente para atender las quejas lo cual tampoco está sucediendo yo en algún momento en más de una ocasión le he pedido a la Procuraduría de Derechos Humanos que emita recomendaciones generales o recomendaciones temáticas o que agrupe o que agrupe diferentes quejas como podría ser en el caso de las recomendaciones o de las quejas relacionadas con personas desaparecidas lo cual definitivamente no ha sucedido yo llamo la atención porque en el foro del día de hoy en el segundo diálogo por la paz la verdad y la justicia el presidente electo decía que iba a pedir perdón cuando llegara a la presidencia y que iba a ser justicia para las víctimas a mí me parece que eso es clave porque obliga al gobierno del estado a tomar una postura al respecto y va también marcando una pauta de cuáles son los mecanismos de acceso a la justicia que tienen que fortalecerse Fabricio mencionaba la necesidad de una comisión ejecutiva de atención a víctimas a nivel estatal la homologación de la ley sobre personas desaparecidas y por qué no volver a discutir por qué la Procuraduría de Derechos Humanos no está cumpliendo esa función de protección a las víctimas y de acompañamiento de violaciones graves a Derechos Humanos muy bien bueno pues yo creo que tenemos oportunidad de aquí al 4 de octubre de volver a platicar de estos temas 4 o 5 tú mencionaste 5 de octubre perdón he decidido 4 pero lo cambiaron al 5 al 5 de seguir platicando estos temas con ustedes aquí sentarnos y ver cómo van los avances el 26 de septiembre cambia el gobierno para esos días probablemente ya sabremos si se mantiene el esquema de seguridad de Guanajuato si se mantiene el Procurador si se mantiene el Secretario de Seguridad si hay algún tipo de cambio si Diego Sinue logra articular algo que explique su concepto o su frase del golpe de timón que tanto empleó en la campaña y que ha seguido empleando o si definitivamente pues seguimos enfrentados a las mismas circunstancias quizás agravadas además porque pues un cambio de gobierno significa también un desempoderamiento para estos funcionarios ratificados tienen que volver a acreditar su chamba no es que sigan igual que siempre tiene que haber algún tipo de cambios cambian de patrón de alguna manera obligado a dar resultados además por ser un gobierno recién llegado gracias por acompañarnos podemos hacer una invitación a acercarse al observatorio ciudadano hablar por teléfono con el observatorio no me sé el número de memoria aquí pero lo podemos poner 477 716 8453 716 8453 y de todas maneras en caso de que no se quisiera sino que fuera por consejo digo por por mensaje está laramos ocl47 arroba email punto com para quien quiera participar en el foro o quien quiera exponer alguna idea o alguna cosa pues con gusto nosotros que tenemos como organismo de la sociedad civil es poner a disposición de todos los que van a participar esta información y si de alguna forma el hecho de que no querer tener un contacto le puede ser útil pues que seamos un canal nada más de comunicación el observatorio ciudadano de León se constituye como una ventanilla para interesados en participar no es lo que es abierto es correcto es abierto aunque no es nuestra función como organismo pero pues yo creo que en este caso lo amerita sobre todo por la trascendencia que debe ser para buscar un estado de paz y un estado totalmente diferente para Guanajuato no es lo normal pero tampoco esto es normal lo que está pasando en la necesidad de estos foros no teníamos antecedentes tampoco de un gobierno electo bueno pues les agradezco mucho al contrario Raimundo tú allá en casa te agradezco también mucho tu participación y estamos en contacto en el trabajo gracias saludos saludos aquí a Fabricio a Luis Alberto Ramos igualmente Raimundo un saludo abrazo nos despedimos aquí nos vemos el próximo lunes a las 13 horas fin de semana patrio bueno tómelo con responsabilidad es importante festejar y reconocer lo que hemos avanzado como nación independiente lo que falta y ya nos vemos por acá el próximo lunes soy Arnoldo Cuellar muchísimas gracias por acompañarnos